Sidrería Restaurante Asador La Parra, un lugar ideal para pasar un rato agradable con los amigos y familia que ofrecemos la mejor cocina tradicional y sidra de la zona. Visítanos, te sentirás como en casa, porque en La Parra un cliente es un amigo. En ventas del baño, entre La Rioja y Navarra, Sidrería La Parra.